¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Ingen. Buenas tardes, Ingen. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Listos para la pequeña lección? ¿R a la mano y todas las clases a la mano? La verdad no está difícil. Yo pienso que no está difícil. Coloquen, por favor, la lista optativa. Aquí le ponemos una lección. Tema, lección unidad 1 programada. Irán poniendo presente, por favor, chicos. Sí, ya están poniendo. Excelente. Bien, entonces. La lección consta de una sola pregunta. En la cual usted va a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Así de sencillo. Tal cual como lo habíamos hecho en las clases de diciembre. ¿De acuerdo? La encuentran aquí donde dice lección 1, modelización de sistemas complejos. Se les abre a ustedes la prueba a las 18.15. Es decir, a las 18.15 usted, desde las 18.15. Dime, Andy, Napoleón, ¿qué pasó? Ingen, buenas tardes. No, no habíamos quedado que era una prueba de opción múltiple. O sea, ¿preguntas? Sí, pero no. O sea, si estamos enseñando a programar, Andy. La verdad, pues no. Ah, ya. No, o sea, ¿cómo te tomo? ¿Este código sirve para esto o para lo otro? O sea, no. Si no, no. Es que. Por eso yo estudié full teoría por lo que dijimos. Ya, pero bueno. Tranquilízate que vas a tener igual todos los códigos ahí en la. A tu mano, ¿no? ¿Cierto? Ya te digo. El ejemplo que hicimos es con tres ecuaciones diferenciales y este tiene dos ecuaciones diferenciales. Y tienen que ser unos gráficos que también eso ya les, ya les habíamos puesto antes. Entonces, verán, les explico la mecánica de esto, chicos. A partir de las 6.15 de la tarde es donde usted puede abrir la prueba, ¿sí? Y responder. La respuesta es el código. Es decir, usted copia el código del R que usted saca, ¿no es cierto? Que usted ve que funciona solo el código, copia y pega dentro de la caja de la respuesta y pone enviar. Yo pienso que en eso no se demorarán más allá de 5 minutos. O sea, ya desarrollan todo su trabajo en el R, ¿sí? Ahí van escribiendo su código, van copiando los códigos que sacaron de las otras, etc. Ven que les funcione. ¿Cómo ven que les funcione? Que se despleguen cuatro gráficos. ¿Pueden ser separados? O sí, cuatro gráficos separados. No quiero que los cuatro gráficos estén en el mismo, sino cuatro gráficos por separado. ¿De acuerdo? Un gráfico, o sea, que al correr el código yo para calificarles el examen, se me abre un gráfico, se me abra otro, y se me abra otro, y se me abra otro. ¿De acuerdo? No es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de las 6 y 15 de la tarde ya se les da la opción de que usted abra el cuestionario, y una vez que abre el cuestionario, lo que usted tiene que hacer es copiar el código del R y pegarlo en la caja de respuesta que la soma aquí y pone enviar, y ya está. ¿Cómo califico esto yo? Abro la prueba, copio su código, pongo en el R, y si es que me corre, pues ya está, ya funciona. Así ya salen las gráficas y toda la cosa que les estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Bueno, no tienen que hacer absolutamente nada más. Entonces, para que no tengan abierto el Moodle durante todo el tiempo que se van a demorar programando, porque han de ir línea por línea, poco a poco, viendo que les vaya funcionando, etcétera, lo que voy a hacer en este instante es previsualizarles la pregunta para que ustedes le hagan una capturita de pantalla. Eso es lo que estoy haciendo. Esto es lo que les pido que resuelva. ¿De acuerdo? Que les haga más grande incluso para que puedan leerlo mejor. ¿Sí? Dice, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales usando R. Y aquí les he puesto las ecuaciones diferenciales. El cambio de la concentración celular con respecto al tiempo es igual a esto. La D es dilución rate, la X0 es la concentración inicial de las células, más UG, que es la velocidad de growth, ¿no es cierto?, la velocidad de crecimiento. Acá están las ecuaciones para la velocidad de crecimiento. Les he marcado aquí, ¿no es cierto?, que como ecuación para la velocidad de crecimiento utilicen, utilicen esta expresión que es la de Mocer, ¿de acuerdo?, ¿sí? El KD, un valor constante, que es un parámetro de la, de la, de la, de la ecuación, ¿no es cierto?, el dilución rate y la concentración celular. Y aquí tienes la otra ecuación de diseño, que es el cambio del sustrato con respecto del tiempo. Si tú ves, en la segunda ecuación de diseño no aparece el dilución rate. Y dirás, chuta, profe, pero aquí no aparece el dilución rate. Si tú recuerdas las clases de reacciones 1, reacciones 2 y biotecnología, si divides los términos de la ecuación todo para el volumen del reactor, ¿verdad?, fíjate. Al dividir todo para el volumen del reactor te queda flujo sobre el volumen, dilución rate, menos. Dilución rate, pues el sustrato, ¿no es cierto?, menos VR, que este ya se haría 1. Velocidad de crecimiento por X, 1 sobre XM, menos, este ya se hace 1, porque está dividido por el VR, QP y etcétera, ¿de acuerdo? Te he puesto aquí las ecuaciones de cómo se define el QP, ¿no es cierto? Las ecuaciones de cómo se define el QP, solo aquí, ¿no? Sí, el QS, no necesitas el QS. Tienes el QP aquí, como está definido el QP. Y pues, aquí ustedes deciden cuál ecuación utilizar. Si quieres utilizar que el QP sea igual al YPX por la U, esto es UG, ¿no? O si quieres utilizar que el YPX por la U más MP, esto ya es decisión de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Yo lo que es lo que le doy, las dos ecuaciones, y les doy, pues, les pido que hagan con esta ecuación de aquí, con la del Mosser, ¿de acuerdo? Con la del Mosser, ¿vale? Y ustedes deciden qué QP tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se debe presentar en el código, no es cierto? Uno, dos gráficos. La función de concentración celular y del sustrato en función del tiempo. O sea, que cuando yo ejecute el código, vea el gráfico de cómo cambia la concentración de las células en función del tiempo. Esto sale de resolver la primera ecuación diferencial. Y otro gráfico de S en función del tiempo, ¿no es cierto? Esto sale de resolver la segunda ecuación diferencial, con el ODE. ¿Vale? Bien, les pido también que me hagan dos grafiquitos, con los mismos datos que están dentro de todo esto, que me dibujen las concentraciones celular en función del dilution rate. ¿Sí? Y que me dibujen el sustrato en función del dilution rate. Ya está. Con esos cuatro gráficos, ¿no es cierto? Con esos cuatro gráficos, fíjate, viendo el gráfico, usted me dice, ¿cuál es el tiempo para obtener la máxima concentración de células? Viendo el gráfico, así, viendo el gráfico, dice, más o menos el tiempo está aquí. Y eso se puede sacar de la lista de datos que sale de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para obtener la mínima concentración de sustrato? ¿Sí? ¿Qué valor recomiendas del dilution rate? Esto va a salir viendo los gráficos que hagan en el punto 2. A ver, viendo este punto, este valor recomiendo yo del dilution rate. ¿Sí? Y qué efecto tiene sobre el sistema empezar con una concentración de células igual a cero. Recordarán ustedes que se define al inicio los parámetros de cuánto tiene el valor de las células, ¿no es cierto? Y ya está. Eso es todo. De acuerdo, el código base de esto también les puedo poner aquí, que es el mismo código que ya les copié, ¿no es cierto? En ese día, en el día de la clase. Pero les vuelvo a poner el código base, ¿no es cierto? Aquí en el chat del Teams, que ya se los puse antes, pero se los vuelvo a poner el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí es donde está el chat. ¿Dónde está el chat? Entonces, ya les digo, tómenle una capturita de pantalla a esto de aquí ya, de la explicación, ¿verdad? Y aquí en el chat del Teams, que incluso ya lo tienen, pero se los vuelvo a escribir, que es el código base para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que están aquí, ¿no? Cómo se define el valor del estado, el tiempo, los parámetros, eso. Entonces, seguramente hay preguntas, profe, ¿y qué parámetros utilizo? Por eso, si tú quieres, puedes empezar a hacer tu simulación con la lista de parámetros que te pongo aquí en el código del chat, ¿de acuerdo? Si tú quieres, puedes empezar tus simulaciones con la lista de parámetros que te pongo aquí en el chat, ¿de acuerdo? Si no quieres utilizar estos parámetros, estás en la libertad completa de escribir los parámetros que tú quieras, ¿de acuerdo? Igual, el estado inicial de las variables que está aquí en el chat, la concentración inicial de células, la concentración inicial de sustrato, también eres libre tú de colocar el valor que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, no les va a hacer falta producto aquí, ¿no? Porque solo estamos viendo células y sustrato, nada más, dos ecuaciones diferenciales. El ejemplo que les pongo aquí en el chat, pues, es el ejemplo con tres ecuaciones diferenciales, ¿no? De X, de S y de P. El que les pido hacer aquí en su lección es de X y de S, nada más. Bien, algo me preguntaba el Andy Napoleón. No, Inge, ya me respondiera sobre los intervalos de tiempo. Ya, gracias. Sí, 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 eso ya te digo. Les pongo aquí, ya te digo, este código ya lo tenían antes. Ustedes tienen que ver, pues, no es cierto, si es que van de 0 a 7, o de 0 a 10, o de 0 a 1, eso ya viendo, ya viendo cómo van saliendo los gráficos, no es cierto, se va ajustando, se va ajustando en los valores de los parámetros. Y ya está. Entonces, no empieces ahorita tu prueba, porque el instante en que tú le das empezar la prueba, ya te va a empezar a correr el tiempo. Fíjate, desde lo que yo la abrí en esta demostración, ya me han corrido unos cuantos minutos. ¿Para qué no estés presionado el tiempo? Es por eso que primero te, mira, te dejo que hagas la captura de pantalla ya de la pregunta, ¿no es cierto? Con las ecuaciones, bla, 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 bla. Ahora, que le hagas una captura de pantalla y también de las preguntas que tienes que responder, ¿sí? Resolviendo tus ecuaciones. Y ya cuando hayas programado esto en el R, veas que el código te funciona, te corre, abres la prueba, ¿no es cierto? En este espacio en blanco que está aquí, colocas tu respuesta, colocas tu código, así como el que les acabo yo de pasar. Y, pues, le das a enviar. Si quieres enviarme un archivo adjunto, qué sé yo, algo, no capturas de pantalla. Archivo adjunto solo les permito subir uno que es formato RTF, o sea, que es como el de texto, ¿no es cierto? Qué sé yo, no se te pegó bien el código, tienes problemas de pegar el código, alguna cosa. Si quieres enviarme un archivo adjunto, lo puedes poner aquí y ya está. Y le pones terminar intento, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no te abras ahorita la prueba, porque ahorita no tienes el código. Si no, ya tómate la captura de pantalla de las ecuaciones que las tienes ahí, ¿no es cierto? Fíjate, ¿sí? Tómate la captura de pantalla de las ecuaciones, incluso a ver si lo puedo hacer más grande para que te quede más nítido. Sí, déjame ver si por ahí como que te queda más bonito, ¿no? Mira, tómate las ecuaciones de la pantalla, las capturas, ¿sí? Y las preguntas que están acá abajo, y ya con eso te pones a programar tu R. Una vez que tu R ya veas que te corre, o sea, te dices, ¡ay, qué lindo! Y me salen chéveres los gráficos. Ahí sí abres la prueba. Ahí sí abres la prueba y me copias el código así tal cual como está aquí, fíjate. Tal cual como el que te mandé por el chat. Me lo copias aquí, así. Y le pones enviar. Y ya está. Sí. Obviamente podrías poner también aquí las respuestas a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para obtener? Podría preguntar, Igen, en cuanto a las preguntas que tenemos que ver en las gráficas, igual respondemos ahí mismo. Sí, sí, sí. Claro, aquí mismo, aquí mismo. Aquí copias el código del R. A tal forma que yo para revisar esto copio el código, ¿no es cierto? Yo haría esto, ¿no es cierto? Copio el código aquí, tal cual como lo estoy haciendo ahora. Iría al R, que lo tengo acá. ¿No es cierto? Imagínate que este de aquí. Pongo pegar. Enter. Sí. Y pues ya me salen los gráficos, ¿no? Pum. Ah, digo, mira. Ya me salió, aquí está, ya me salió. Ah, qué chévere. Sí le ha salido el código. Y claro, yo voy a ver aquí en las cajas del, en esta cajita de acá, la respuesta a tus preguntas. No viendo mis gráficas, la máxima de concentración es tanto y etcétera. ¿Está claro? Entonces, no abras ahorita la prueba. Dedícate a programar. Los parámetros que te pongo son referenciales. Si tú quieres utilizar otros parámetros, otro valor de Umax, otro valor de, del X y S, etcétera, hazlo. Eso estás en la completa libertad. Estás completamente libre de utilizar los valores de los parámetros que tú quieres y los valores iniciales de los variables que tú quieres y la secuencia del tiempo. O sea, ese intervalo de tiempo que tú consideres. Eso ya lo, lo haces tú. Y ya está. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Hasta qué hora puedes abrir el cuestionario? Fíjate que el cuestionario, o sea, puedes enviar tu respuesta al cuestionario. Terminar el intento. Ya, perfecto. Hasta las, ¿dónde está? Modelerización de sistemas, ya. Mira. Puedes, hasta las 9.15. Sí, hasta las 9.15 puedes abrir el cuestionario. Vale. Entonces, tienes tiempo más de suficiente para que te quede un código bonito en el R. Me lo pegues ahí en la caja y yo después tenga cómo revisarlo. Y ya está. Más dudas, más preguntas. Inge, en la ecuación de Mocer el valor de N tomamos nosotros. Sí, en la ecuación de Mocer el valor de N tomamos ustedes. Por lo general es un valor que es inferior a 1. No, 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 no. Más preguntas. Si no, ya les dejo libres tranquilamente, chicos, pues para que puedan resolver este CSTR. Son las ecuaciones de diseño de un CSTR, ¿no? Por eso aparece la palabra dilution rate. Entonces, yo pensaría que podrían también echar mano, si es que quieren, de los descritos de reacciones 1, reacciones 2, biotecnología industrial, lo que ustedes quieran, pues para tener más información teórica al respecto de esto. Pues ya está. ¿Dudas, preguntas? Inge, una pregunta. El X sub cero es diferente a X, ¿no es cierto? X sub, claro, por supuesto. Inge. X es la variable que va cambiando en el tiempo, fíjate. De X sobre de T es la variable de cómo cambia la concentración celular, en función del tiempo. Y el X sub cero es el punto inicial, ¿no? ¿En qué concentración de células empiezas? Más cosas. Ya, pues si no hay más cosas, pues les dejo. Les dejo, chicos, que procedan, ¿no? Me despido. Que tengan una buena tarde. Tarde o noche. Más cosas. Más cosas. Gracias.